En información de servicio, hasta el 15 de febrero están abiertas las inscripciones para ingresar a los 581 Clubes de Vida Medellín. Las personas mayores de la ciudad que quieran inscribirse deben contactar al presidente del Club de Vida del barrio Vereda y entregarle una copia de la cédula. Si no sabe quién es el presidente del Club de Vida, acérquese al Centro Integral para la Familia Más Cercano o llame al 385-8837. Recordemos que en los Clubes de Vida se puede disfrutar del día de sol, actividades de gimnasia, acompañamiento jurídico, actividades lúdicas y recreativas, entre otras. Este año se estima que 52 personas accedan a los beneficios.